¡Buenos días amigos! Mi nombre es Horacio León y soy representante de la marca WAZ en Paraguay. Hoy quería presentarles nuestra camioneta de servicio, la WAZ Profi. La marca de WAZ Paraguay está representada por nuestra compañía que se llama Escalino. Llevamos unos tres meses funcionando y acá tenemos la WAZ Profi que son las primeras unidades de la marca en Paraguay que llegaron alrededor de un mes atrás. Acá la WAZ Profi es la camioneta que vamos a tratar de que revolucione el mercado paraguayo debido a sus grandes prestaciones de carga. La camioneta tiene 1500 kilos de capacidad que lidera el mercado actual y tiene la gran facilidad de que es una camioneta B-Fuel. B-Fuel se refiere que manejan dos combustibles, siendo el gas licuado de petróleo y la nafta. La camioneta Profi tiene dos tanques de combustible, uno de 120 litros de gas licuado de petróleo y uno de 70 litros de nafta. Combinados los dos tanques da una autonomía de 1500 kilómetros. El consumo de la camioneta es alrededor de 12 litros por cada 100 kilómetros, pero al funcionar más con el gas lo hace una camioneta mucho más económica comparada con el sector hoy en día con los precios de la nafta. Eso sí, la camioneta cuando se acaba el gas automáticamente pasa la nafta, lo cual lo hace muy fácil para el uso del día a día. Entonces, la camioneta, la gran gracia que tiene es que consumirá menos, consumirá más barato y será mucho mejor para el medio ambiente. Nuestra Wasp Profi tiene la capacidad de carga de 1500 kilos, lo cual la hace la líder en peso en su segmento. Lo que nosotros hicimos con la Wasp Profi es traer solamente chasis y cabina, con lo cual te da la oportunidad de poder elegir qué carga quieres tener. Nosotros trabajamos con una empresa paraguaya de muy alta calidad para mostrar el producto con esta carrocería que es básicamente de carga bruta, pero las posibilidades son ilimitadas. Para cualquier negocio, nosotros podemos ajustar, construir a la medida para lo que ustedes quieran y darle la opción de que la Wasp Profi sea el vehículo que ustedes necesitan. Nuestra Wasp Profi también no solo es una camioneta de trabajo, sino que también tiene una ergonomía única en el segmento, ya que viene con aire acondicionado, calefactor de asiento, un sistema de infotainment individual y además tiene las prestaciones de una camioneta de día a día, lo cual tiene sistema ABS delantero, freno de disco y tambor trasero, lo cual la hace una camioneta muy segura para trabajar y para vivir con ella todos los días. Nuestra Wasp Profi viene con un sistema de detenimiento de pantalla táctil con conectividad de Apple CarPlay y Android Auto. Nuestra camioneta Profi viene con un motor ZMZ Pro que es de 2.7 litros, naftero con 150 caballos de fuerza y 235 nm de torque a 2.000 revoluciones, lo cual lo hace un motor demasiado eficiente para el tema de la carga. La gran diferencia que tiene este motor comparado con los motores normales del naftero es que su torque es a bajas revoluciones, lo cual lo hace, lo asemeja mucho a un motor diésel, pero con los beneficios de la nafta que es más barata y más fácil de arreglar, también siendo mucho más liviana. Esta camioneta Wasp puede manejar con cargas de 1 tonelada de 120 km por hora. Esto lo hace la líder en el segmento de carga y utilitarios del país. Como representante de la marca Wasp, nosotros al ser una marca nueva, nos vamos a enfocar principalmente en dar un buen servicio a nuestros clientes, con lo cual nosotros nos vamos a hacer cargo en nuestro propio taller de vender los repuestos y arreglar las camionetas nosotros mismos a nuestros clientes. Eso creo que nos va a fomentar hacer una marca confiable y poder darle el servicio que nuestros clientes se merecen. Desde Wasp Paraguay estamos trabajando con varios bancos de plaza del país. Tenemos tasas súper preferenciales en préstamos rodados. Entonces, si necesitan más información pueden visitar nuestra página web, nuestras redes sociales o llamar a los teléfonos de la compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!